...al Ministerio del Interior por su invitación por estar, por hacernos partícipes de esta actividad y bueno, entonces, ¿cómo lo llevo yo en relación a lo que hemos realizado hasta el día de hoy? De acuerdo a lo mencionado por la Convención de las Personas con Discapacidad en el artículo 4 por las Naciones Unidas, allí se menciona que es importante que las entidades gubernamentales y del Estado realicen unas consultas que se trabaje de la mano con las diferentes organizaciones representantes de la discapacidad. Entonces, el día de hoy veo que estamos varias organizaciones participando, contándonos de sus experiencias y sus buenas prácticas. Existen entidades actualmente desde el gobierno que escogen, digamos, una o dos, tal vez tres discapacidades sin contar, sin tener en cuenta estas organizaciones, solamente lo hacen con personas naturales. Entonces, es importante tener ese trabajo articulado con las asociaciones que representan a las diferentes discapacidades. Bien, ahora vamos a hablar qué es una federación. Entonces, cuando hablamos de una federación es porque inicialmente existen unas asociaciones, voy a hablar desde la comunidad sorda, o bueno, también desde personas de pronto con discapacidad física, con discapacidad visual. Inicialmente la asociación debe contar con unos integrantes, con unos miembros que son ciudadanos naturales que se organizan allí dentro de una asociación. Esto quiere decir que son de primer grado. Posteriormente, ya cuando se constituyen estas asociaciones, allí ya puede surgir la federación. Cuando se constituye la federación, no afiliados, sus miembros no son personas naturales, deben ser organizaciones o asociaciones de primer nivel. Cuando ya se tienen estas asociaciones, ya se puede crear una federación. Todavía hay personas que tienen como esa confusión de que yo como persona natural le puedo federar. No. Según la ley 1350, allí lo menciona, dice ¿cómo se puede usted federar? Inicialmente pasa como miembro de una asociación de primer grado para poder pasar a una federación y así mismo federarse valga la redundancia. Bien, para ser parte de esta federación, entonces ya hablamos que es un segundo grado. Entonces retomamos. Primer grado quiere decir que son personas naturales que se asocian. Para ser parte de una federación ya somos de segundo grado y son personas jurídicas. Entonces, hablando específicamente de la experiencia de la federación. Entonces, en este momento, para la Federación Nacional de Sordos de Colombia, tenemos 31 asociaciones federadas a nivel nacional. Entonces, ya cuando estas asociaciones hacen parte de esta federación, si de pronto a nivel territorial existen tres, dos federaciones más que conforman tres con nosotros, por decirlo, por departamento. Por poner un ejemplo, se me ocurre ahora. En la experiencia de las personas sordas, en el valle hay varias asociaciones. Entonces, está la asociación de Palmira, de Unaventura, la de Buga, ¿sí? Entonces, diferentes municipios que tienen sus asociaciones. Entonces, allí, por ejemplo, podría surgir una federación del Valle del Cauca. Entonces, si allí existiera una federación, ahora hablemos de pronto de Santander. Si de pronto en Santander también existieran varias asociaciones y se quisieran federar, entonces ya seríamos tres federaciones. Cuando ya se constituyen estas tres federaciones, podemos pensar en una confederación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una federación y una confederación? Bien, la diferencia es el tema de la representatividad. Esto depende de los estatutos que la componen. Eso varía dependiendo de los estatutos con los que están allí creados. Entonces, cuando estamos en la federación, digamos que la sombrilla que nos acoge, que estamos allí, son las asociaciones y estamos, y la federación representa frente a las diferentes entidades y frente al gobierno. Entonces, eso es como lo importante, saber que primero debe existir un primer grado, un segundo grado, y si se existiera, sería un tercer grado. Entonces, hasta este momento, solamente de parte de la comunidad sorda, estamos hasta federación, estamos en segundo grado. No tenemos una confederación. Anteriormente, en Colombia, estuvimos pensando en generar esa confederación. Hace unos años lo pensamos. Pensamos de pronto que existiera la federación de personas sordas, la federación de personas con discapacidad visual, con discapacidad física, y dijéramos, bueno, entonces las tres asociaciones lleguemos y hagamos una confederación. Después lo analizamos y vimos que no era como lo más oportuno, lo más pertinente. El manejo sería un poco más complejo. Entonces dijimos, no, quedémonos por ahora en lo que somos ahora, que son la federación. ¿Por qué? Porque digamos que cada uno se enfoca en su discapacidad y en sus necesidades básicas. Por ejemplo, aquí, con el doctor Samuel, que está aquí a mi lado, él tiene y su población tiene unas necesidades propias y él tiene que generar una representatividad propia de su colectivo. Entonces, si nosotros nos vamos como una confederación, entonces empezamos a tener como esas confusiones o esos vacíos. Entonces dijimos, no. Entonces, a partir de la experiencia que tiene Colombia, dijimos, no, no lo dejemos en una confederación, sino quedémonos actualmente como una federación y quedemos más bien con el Comité Paralímpico. No es una confederación, pero es como lo más cercano. ¿Por qué? Porque dentro del Comité Paralímpico están allí diferentes federaciones deportivas que están agremiadas allí, en el Comité Paralímpico. Entonces, de alguna manera, este comité puede hacer un manejo frente a las entidades respecto al deporte en estas diferentes discapacidades. Porque digamos que el manejo del recurso, el presupuesto, es un poco complejo en ese tema. Entonces, en este momento, una confederación nacional de Colombia, hablada desde las personas sordas, no lo hay. Solamente tenemos la federación. En este momento, como les menciono, están las diferentes federaciones de las diferentes discapacidades. Si he pensado y digo, es un trabajo articulado. Es importante tener un trabajo articulado entre todas las discapacidades. Porque muchas veces tenemos diferentes posturas, claramente. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Por ejemplo, para los candidatos presidenciales, hubo personas, organizaciones de personas con discapacidad y no tuvimos de pronto una postura, sino que cada uno tiró hacia su lado. Cada uno presentó una propuesta. Cada uno fue directamente al candidato. Entonces, siento que la imagen que dejamos como comunidad de personas con discapacidad queda un poquito ahí como en el aire. Entonces, es importante mirar cómo vamos a manejar el tema de la representatividad. ¿A partir de quién? De las organizaciones que están federadas actualmente. Yo sé que existen varias federaciones. Pero lo que les menciono, muchas veces desde el gobierno, de las instituciones, se dice, ah, pero ¿para qué consultar con las organizaciones? Y nos dejan de lado. Y se van con personas naturales, con las personas con discapacidad. Hablemos de las redes, organizaciones, fundaciones, y empiezan a hacerle las consultas a ellos. No está mal. Pero, ¿y la federación? ¿Y la representatividad de cada una de las federaciones? Es importante que se dé el reconocimiento que merece cada federación de cada discapacidad. Por eso somos una organización de representación. Porque tenemos la vocería de estos miembros que hacen parte de nuestra federación. Nosotros lo hemos manifestado frente a la comunidad sorda. Y les hemos manifestado las situaciones que se nos han presentado. Volvamos a los candidatos presidenciales. Hay muchas personas sordas que se movilizaron. Hicieron incidencia ante Petro, ante el presidente... Disculpa, el candidato Rodolfo. Incluso la asociación de intérpretes también llegaron allí. Pusieron voz, voto con propuestas. Y uno dice, bueno, ¿los intérpretes representan a la comunidad sorda? Me parece que es algo delicado. Entonces, hay que entender que el rol del intérprete, ¿dónde está? ¿Qué asume el rol del intérprete? ¿Por qué las personas con discapacidad no fuimos visibles en ese momento? Cuando finalizó el evento, o normalmente cuando finaliza un evento, las personas siempre se acercan al intérprete a hacer preguntas. Y uno dice, pero disculpe, si soy yo, como persona sorda, que está federada, que le está dando la información, ¿por qué se acercan directamente al intérprete? Parece que la persona desaparece de alguna manera. Entonces, es importante tener esa conciencia, y desde el intérprete también, que las personas de la sociedad entiendan que se deben dirigir directamente a las personas con discapacidad, y no, en el caso de las personas sordas, a los intérpretes. Entonces, actualmente estamos en la federación, como les menciono, no tenemos una confederación, no funciona en este momento, solamente están las diferentes federaciones que tienen una representatividad frente al gobierno para hacer la incidencia necesaria. Vuelvo y repito, ojalá, ojalá y se cumpla ese artículo 4 en el numeral 3, que está enmarcado en la Convención de la Discapacidad, de los derechos de la discapacidad. Entonces, ver cómo podemos trabajar el tema de las confederaciones, es lo que tengo para decir.